qué tal chicos hoy les traigo un nuevo vídeo vamos a hablar sobre esta réplica m8 que consiguió hace un tiempo no les voy a dar información detallada de la réplica para eso les voy a dejar el link de otro canal el maestro del hidrogel tiene una revisión más a fondo de esta réplica yo solamente les vengo a hablar de lo que me ha pasado a mí con esta réplica y sobre las cosas que pueden hacerle o mejorarle y los problemas que he tenido con ella ya una vez que vean el vídeo de la revisión pues se darán cuenta que yo le corte la parte del cargador porque le corte la parte del cargador cuando éste me vino esta réplica el cargador el cargador tenía un problema como ya vieron la revisión el cargador es de resorte que quiere decir nosotros metemos la munición empujamos un resorte y el resorte va avanzando la munición a hacer que caiga a la entrada de la del cañón para que se dispare mi problema era que pues se atoraba la munición no llegaba no cargaba tenía muchos disparos inefectivos o sea yo apretaba el gatillo y no salía nada se quedaba trabada tenía que sacar el cargador pegarle empujar la munición por por mi cuenta en fin infinidad de problemas que me pasaron con ese cargador yo intenté arreglarlo intenté cambiarle el resorte intenté poner otro tipo de munición intenté mil y un cosas que no se imaginan parecía cositas yo ahí haciendo de todo poniéndole chicle poniéndole esté con la loca con harina gritando desesperando mucho entonces opté por cortarla literalmente cortarlo se dan cuenta corte todo que pienso hacer aquí pienso hacer un cargador de gravedad este llevar esto al mismo nivel hasta acá darle unos 10 o 5 centímetros más o menos ya dependiendo de cuando haga el modelo voy a ver y luego darle un ángulo de caída para que llegue aquí la munición y empiece a disparar ese fue el primer problema que tuve con esta réplica de hecho ya había tenido un avance con otro tipo de material este era era sin clavos o sea sin clavos vean vean hasta dónde estaba llegando estaba tratando de poner sin clavos plástico y acomodarlo para que tuviera un ángulo no me salió empecé a averiguar qué podía hacer como yo ya les había comentado tengo un amigo gerardo que él puede imprimir en 3d me dijo que iba a salir muy caro para hacer el modelo y poderlo llevar a cabo y que mejor usar a plexiglas investigando con plexiglas me di cuenta que sí si lo puedo trabajar con plexiglas quedaría muchísimo mejor quedaría más estético y pues lo voy a hacer de eso en futuros vídeos les iré mostrando el avance que llevó de esta réplica ese secuestro fue el primer gran problema con esta réplica este cuál fue el otro problema ok el otro problema es que venía con esta con esta batería es una batería de níquel cadmio estas baterías de níquel cadmio este que viene es de 6 volts la pistola trabaja 7.4 o sea 6 volts no le no le ayuda mucho la descarga muy rápido 3 4 partidas de unos 10 15 minutos y se acabó la batería de hecho esta batería se supone que está cargada el día de ayer haciendo la comparación de esta batería con la batería que yo tengo montada en mi STD6 la batería de mi STD6 y no me dejarán mentir muchas personas que juegan conmigo porque también presto casi todas las otras réplicas usan ion litio y las he cargado hace un mes y todavía tienen carga la bumbl b tiene carga la STD6 tiene carga la STD pounce tiene carga la AK-12 que yo mejoré porque hagan de cuenta que la AK-12 venía con esta batería yo pedí una batería secundaria cuando la compré me dieron esta batería de níquel cadmio también a 6 volts 700 miliamperios y la batería que es de ion litio de 1500 miliamperios a 15 de descarga este de 7.4 volts esta batería de níquel cadmio lo que hacía es que no sé qué pasaba que la AK-12 se descargaba muy rápido no sé si ha sido por la combinación de baterías no sé no soy un experto en electrónica no les puedo decir de eso pero en mi experiencia cuando hice el cambio a una batería de ion litio por esta la AK-12 se volvió una belleza no se descarga rápido o sea puedo jugar cuatro o cinco partidas no me dejarán mentir las personas que les comento juego con ellas o sea disparas y disparas y las pistolas siguen igual no pasa no hay una ligera variación que te digas híjole ya se me va a descargar no hasta el momento hasta este hoy mi STD6 todavía tiene buena carga ya está próxima a cargarse otra vez pero sigue disparando igual y estas baterías lo que tienen es que llega un punto en el que ya no ya no disparan ya nada más prende la señal de que tienes carga pero no tienes carga mire vamos a hacer la prueba vean lo azul vean los los frutos azules ni están prendidos vamos a hacer el intento disparar se murió ok está como les digo la cargue ayer y ayer nada más estuve haciendo pruebas para ver cómo iba a ser el ángulo y cómo iba a acomodar las cosas aquí y pues ya está descargada esta también está cargada el día de ayer igual también estuve haciendo pruebas con esta también para que en el vídeo se mostrara si dan cuenta se ve un poquito más azul para el momento de tratar de disparar nada más se oye que quiere accionar pero no tiene la fuerza para para llevarla a la acción listo ahora esta batería que ya tengo aquí es una batería de ion litio como la de la acá 12 a 15 de descarga 1500 miliamperios etcétera etcétera vamos a poner se ven bien azules se va a saturar el sonido el audio del celular del de la potencia que tiene con esta batería se satura el audio sí entonces chicos si ustedes tienen una réplica y tienen este tipo de baterías cámbialas cámbialas no vale la pena tener este tipo de baterías en estas réplicas porque porque tú compras una réplica y lo que quieres es que pues mínimo puedas jugar imagínate que tus amigos quieren seguir jugando tú ya no tengo batería y si no tienes un lugar donde cargarla cerca pues te quedaste sin jugar entonces yo les recomiendo hagan la inversión o sea esta batería no te va a durar nada en una partida la comparación de la batería de la k12 que si ustedes tienen una o si en futuros vídeos quieren que les muestre los diferentes tipos de batería que tengo pues con gusto a lo mejor de eso lo hacemos el siguiente para que ustedes vean dándole continuación a esto y pues vale mucho la pena porque esta batería me costó 1850 pesos 1900 hay baterías de todos tipos ustedes pueden adaptar nada más tienen que ver las medidas las medidas del depósito de la batería de cada réplica y ver que se puede adaptar a sus bolsillos y al tamaño de su réplica y es una muy buena inversión a mí la verdad cuando llegó con este cuando abrí y vi que tenía esta batería pues si me disfuncioné este porque porque es una muy buena arma tiene muy buenas muy buenas este ventajas tiene una bonita construcción el material es bastante sólido de hecho para cortar esto me costó como no tiene ni idea me costó muchísimo este y pues son buenos materiales y el disparo es muy bueno la ráfaga con ésta de 15 de descarga es muy buena con una de 25 todavía es muchísimo mejor con una de 11.1 watts se vuelve una bestia este tiene la misma potencia yo yo diría que la de la std6 este y es una muy buena arma lamentablemente pues viene con esta con esta batería que no le ayuda mucho y también con ese con este cargador que a mi parecer y por la experiencia que a mí me pasó pues no es un muy buen cargador se puede hacer una adaptación y pues la iremos haciendo y si a mí me sale pues con gusto les que les sirva el vídeo si ustedes tienen igual y quieren hacer lo mismo lo voy a dejar si ustedes juegan destinidos hay una arma que se llama conejo de jade planeo dejarla más o menos en esa forma espero que me quede algo parecido no igual al 100% pero algo parecido este al menos los mismos colores y más o menos el mismo diseño y por ahí algunos algunos stickers que le hagan alusión a esa arma y pues es todo chicos es con el vídeo que les quería platicar hoy antes de terminarlo una prueba que deben de hacer este para que vean que que son buenas armas que tienen un buen pistón que lanzan buen aire es van a poner su su arma lista para disparar y en la parte del cañón ustedes ponen el dedo ligeramente y aprietan ustedes van a sentir cuánto aire sale cuánto cuánto se van a sentir como el empujoncito del aire en el dedo y ya de ahí pueden pueden sentir si hay fugas o algo por ejemplo puedo apretar un poco más y ahí si se dan cuenta si yo eso va muy feo porque porque no hay fugas entonces yo lo que hice ahorita fue yo lo que hice ahorita fue por forzar el pistón y por eso soy yo eso se forza el pistón se como el aire se comprime demasiado no no da la oportunidad de que los engranes avienten todo el pistón hacia adelante y se forzan los engranes no es una prueba que puedan hacer a diario pero es una prueba que les da una idea de que también viene el arma y que tanto dispara ya que tanto aire dispara y si tiene fugas pues bueno chicos ese sería todo el vídeo por hoy ya en futuros vídeos les traeré los avances y pues muchas gracias chicos suscríbanse y compartan hasta luego mejor